Me acuerdo cuando siento el golpe, ahora me pasó, no sé, segundo minuto, ya abriendo los ojos sentado en la vereda, nada más. Después, bueno, aparece la gente y como en los cinco minutos aparece mi vieja, que no lo podía creer. Y nada, hasta ahora, yo tampoco lo puedo creer. Yo siento una explosión, me di vuelta y sentí como si hubiera pasado una flecha. Y ahí cuando, no sé, segundo minuto, no sé lo que habrá pasado, y me levanté y sentado en la vereda como si hubiera estado tomando una coca. Y nada, y vi la gente y ahí cuando me sale, sale la foto que yo salgo mirando para la nada. Y no, y pasaba la gente y aparece mi vieja y nada, y salgo yo ahora a todo. Cuando mi vieja se culpaba, porque yo la traje, y yo le decía, no te culpes vieja, si nosotros no sabemos qué iba a pasar lo que pasó. Y nada, llevando a la nada, tengo que seguir viniendo. Y nada, creería que yo, todo esto es psicológico, así que, nada, de la noche me pongo a pensar o veo video. Mi vieja me dice que me hace mal, pero, qué sé yo, no sé, voy a tratar de seguir y estar con ello. Físicamente, ¿qué lesiones tenés? Me hicieron varios puntos en la cabeza, y en la pierna derecha tengo, en la pantorrilla, tengo la misma piel, se me cayó. Así que tengo varios puntos, no sé, no me dijeron cuántos puntos tenía, pero tengo que seguir viniendo. Me tienen que hacer una cirugía plástica, me falta un pedazo de carne, de piel, y tengo que seguir viniendo y cuidarme, y curarme. ¿Se comunicó alguien del entorno del hombre que manejaba el auto con ustedes, con la familia? No, no, hasta ahora no. Yo me di vuelta y lo miro, me quedo mirando y quiso hacer fuerza para abrir la puerta. Y bueno, apareció gente insultándolo, pero no, como si nada, él, así que, nada, esperando salir de esta y seguir, no me queda otra. Yo cuando abrí los ojos y miré para el costado, estaba la chica allá, con el pie destrozado, así que, y mirando para todos lados, había un par de ellos tirados ahí también, pero no, no quise mirar más. La saqué barata, porque si hubiera estado parado al lado de la moto, no sé qué hubiera pasado, me hubiera cortado a la mitad, no sé, la verdad que no sé.